Coloreto 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 nos conocimos mediante un conocido en común En el momento que yo lo vi me gustó lo encontré muy guapo conversamos un poco, muy simpáticos nos acercamos, como súper buena onda Hubo un flechazo un feeling al comienzo muy lindo y después de esa fiesta el día siguiente yo la invité al cine Fuimos al cine en la noche y esa noche cuando salimos del cine ya era medianoche y era mi cumpleaños, así fue el primer abrazo de cumpleaños que recibí en ese momento. Al comienzo yo pensé que no iba a resultar obviamente porque todos los trabajadores de la parte de salud no tienen horario, muchas veces trabajan en Año Nuevo, Navidad, los fines de semana entonces yo era como bien reticente a poder abrirme a una relación que pudiera resultar conociéndome como era yo y yo dije que por qué no, o sea si habiendo amor por qué no poder asustar. Y después nos empezamos a acercar nuevamente empezamos a conversar, a juntarnos veíamos películas preparábamos cosas para comer juntos siempre como amigos y al final después de a poco ya se fue dando más una relación como de amor, de pareja tenemos muchos proyectos proyectos de tener hijos, armar una familia, ella quiere tres cuatro y yo quiero dos queremos tener una familia, una familia un poco más grande, una familia un poco más chica queremos tener nuestra casa, nuestras mascotas bueno para mi David es el amor de mi vida Loreto es todo para mi Loreto para mi es todo ella es la persona que me aterriza muchas veces es el carácter más pasivo en cuanto al mío y la verdad es que es ella y no es nadie más es mi príncipe como lo digo yo lo amo mucho y quiero que que sigamos juntos por siempre hasta que estemos viejitos que tengamos nuestros planes que tengamos nuestra casa nuestras cosas que superemos las diferencias todas las cosas que se nos vengan encima más adelante juntos y la verdad es que no existe otra mujer con la cual yo me pueda sentir 100% complementado como hombre y que estemos juntos siempre que disfrutemos nuestra vida nuestra salud nuestros hijos cuando vengan y que somos felices es una mujer que que ha aprendido a querer a amar y sin lugar a dudas yo creo que ella va a ser la mujer que me va a acompañar hasta el resto de mi vida